Hoy, en algún lugar del mundo, una persona puede ser víctima de un maltrato psicológico, emocional, físico, porque quizá vive bajo el yugo de un cuidador o una cuidadora psicópata. Presta atención a esta historia real y lee mi libro de lenguaje corporal, El Malasecha. Había una vez una anciana de 86 años que tenía como cuidadora a una muchacha de provincia, humilde, llena de frustraciones y que quería ganar dinero a toda costa. Esta muchacha, pareja de un hombre vago, pareja de un hombre que no quiere emprender en la vida, obsesionada porque tiene miedo a la soledad, decide involucrarse en una relación, pero para ayudarlo busca trabajar como doméstica en alguna casa y tiene la suerte de ser contratada como cuidadora. De inmediato ejerce una actitud hipócrita y cariñosa con la anciana que cuida. Poco a poco le comienza a contar con llantos, con gestos dulces y tristes que le falta dinero para intentar sacarle dinero, fruto de las propinas que le dan sus sobrinos, sus familiares más cercanos. Además, se fija bien dónde guarda las monedas y dónde guarda el sencillo. Y poco a poco va escondiendo estas monedas en su ropa. Pero también observa qué tipo de medicinas consume. Y poco a poco, cada día va sacando un blister de una medicina o de otra para llevarle a su familia y ella no gastar un solo monto de dinero. Pasa el tiempo y se vuelve cómplice de un vigilante en un edificio. Porque en esta casa ocurre un reglaje. Un reglaje que ordena el psicópata mayor. El psicópata mayor que es un científico de cuello y corbata que está detrás de un consultorio. Y que lo que busca es hacer un acoso y un reglaje a los dueños y en especial a la dueña del edificio. Y así corre el tiempo. Y la cuidadora psicópata vende información al psicópata mayor. ¿A qué hora sale la dueña de casa? ¿A qué hora llega la dueña de casa? ¿Cómo te das cuenta por su lenguaje corporal? Cuando la cuidadora psicópata va siendo de velada, aprieta los puños con rabia cuando algo le molesta. Cuando uno de los integrantes de la familia se entera de lo que ella hace, le mete un golpe al enchufe del dormitorio de la anciana que cuida. ¿Para qué? Para que se electrocute. Le echa agua a su ropa. Esconde el papel higiénico debajo de la cama. Hace jetas, hace muecas de fastidio. Y luego chatea escondiéndose, todo el tiempo escondiéndose, avisándole al psicópata mayor lo que está ocurriendo en esta casa. Todo lo que les cuento es real. Y ocurre en diferentes puntos del mundo. Por su parte, el psicópata mayor vive atormentado, pagando dinero con doble cara y doble moral, sin saber que existe evidencia de todo su delito. La cuidadora sabe que será retirada. La cuidadora ha acumulado dinero falso. Olvida la cuidadora que existe en Saturno, que existen los planetas. Ten mucho cuidado con quien contratas. Porque el psicópata es alguien que no tiene sentimientos. Le interesa manipular. No soporta la intolerancia, la frustración. Y solo busca hacer daño. El psicópata cree que lo merece todo. No ha ganado nada en la vida. No le ha ganado a nadie. No le gusta estudiar. Le gusta lucir joyas. Le gusta lucir ropa. El psicópata vive del chisme y es un miserable o una miserable. ¿Quieres conocer los gestos del psicópata y la psicópata y el manipulador? Lee mi libro, El mal acecha. Pronto volveré con otro caso real. Rosa María, ¿cuál es el futuro de la cuidadora? ¿Qué quieres que te diga? Júpiter está en su signo, pero para nada bueno. Y el psicópata mayor, siete años de karma. Marte, Urano, encuadratura, Plutón. Ambos personajes harán historia desde la desgracia. Pero en el entorno de esta historia hay siete personas más. Siete personajes más. Cada uno con un rol. Cada uno un pequeño espía y un pequeño psicópata. Rosa María, ¿cómo puede existir tal desgracia? Porque el demonio existe y se apodera de los espíritus. ¿Te gustó la historia? ¿Te gustó el caso real? No te pierdas la parte dos de la cuidadora. La cuidadora psicópata. Te cuento que nos vamos a ver este 20 de julio a las 7 de la noche. Sala Blanca Varela. Retoma tu vida sana finales, sana partidas y vuelve a empezar. Corre la voz. Sala Blanca Varela. Presente el libro. El polémico Paco Basal. No tienes idea de todo lo que tiene que decir. El ingreso es en la feria del libro. Ya puedes ir comprando tus entradas en la feria del libro. Creo que las venden por web. Pero también el libro está en preventa. La preventa del libro empezó del 10 al 19 de julio. Por la compra de tu libro en Ibero, Crisol, SBS, Vallejo, Entre Páginas, Estruendo, Mudo. Tú, Bucancou también, Liberia Sur. Tú mandas tu ticket con tu DNI y tu nombre al 978-978-989-978-978-989. Que es el número de Editorial Planeta. Y participas en un sorteo. Mandando tu ticket, tu nombre y apellido. En un sorteo de un diagnóstico de quiromancia conmigo. Que te puede cambiar la vida. Y en un diagnóstico de lectura de rostro conmigo. Que te puede cambiar la vida. Así que serán 10 ganadores, 5 de cada rubro. Y los resultados se verán en mis redes sociales el día 20 de julio. ¿Ok? Así que corre la voz. Y no te olvides. Cusco. Cusco. Con lluvia y todo. Ahí voy a estar. 24 de agosto. Conferencia de coach emocional. Retoma tu vida. Sana finales. Sana partidas. Y vuelve a empezar. Pueden participar desde los 15 años. Tu hijo no despega. Tienes miedo a volver a empezar. No manejas una ruptura. No manejas el duelo. Tienes la vida estancada. Esta es tu conferencia. Cusco, 24 de agosto. Lima, 18 de agosto. Inscripciones solo por WhatsApp. Al 3 veces 9, 20, 21, 19. 3 veces 9, 20, 21, 19. Te invito a orar. Te invito a orar. Porque ancianas como las que cuida la cuidadora. No merecen lo que le está pasando. La gente buena no merece eso. Sin embargo, el demonio pone retos. A Dios busca aislarlo, molestarlo. El día de San Benito fue el 11. Y siempre la frase será. Luz y progreso para mi enemigo. Porque más que Dios no hay quien pueda. Y pronto es el día de la Virgen del Carmen. Muy pronto. Entonces arderá lo que tenga que arder. Porque en un lugar del mundo. Existe una cuidadora. Existen científicos psicópatas. Existe siempre alguien dispuesto a hacer daño. La oración y el rosario. Es el latigazo mayor a la maldad. Comparte el video con tus amigos y afectos. Recuerda que el psicópata. Solo piensa que lo merece todo. No tiene conciencia. No tiene escrúpulos. Es manipulable. Le gusta la plata. Le gusta mentir. Le gusta espiar. El psicópata. Dependiendo del rango cultural. Es un acomplejado. Es una complejada. Quiere ganarlo todo a costa de otros. Comparte este video con tus amigos y afectos. Porque es importante. Nos vemos en la feria del libro. Y luz y progreso para el enemigo. Marte Urano. Conjunción. Entauro. Mira mi último video del clima astral. Pijama decente. Zapatito a la mano. Gente. Que el mundo va a temblar de muchas formas. Pero sobre todo. Dios va a actuar. Se me cuidan. Bye bye.